Música Señores que tal, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí estamos en la cosa como es a través de Tele Radio América 4512 dependiendo su señal de cable y por supuesto la gente que está fuera del país y que nos ve a través de nuestras redes sociales particularmente a través de mi canal de Youtube, les invito siempre a que se suscriban, compartan el contenido gracias a tanta gente que hace posible que este contenido se mantenga y se ubique hoy estamos por supuesto muy pendientes de la evolución de los casos aquí en República Dominicana tenemos una pandemia atravesada por las circunstancias políticas, un proceso electoral en marcha hoy debe decidirse si se pide o no una prórroga del estado de emergencia eso vamos a estar atentos y atentas a lo que pase y por supuesto algunas manifestaciones políticas que estamos viendo entra la etapa de la campaña en ese modo a veces tan riesgoso de muchas mentiras, de muchas manipulaciones también, de muchos debates y de utilización de recursos de todo tipo para lograr modificar a última hora la voluntad de que se sienten los electores o lo que fuese hemos visto las encuestas, las últimas tres encuestas que son las principales encuestas del país que en este momento están dando una tendencia clara al candidato del partido revolucionario moderno anoche la última encuesta publicada por el grupo SIN se situó en un poco menos, las otras dos más del 50% de las votaciones que serían suficientes para una primera vuelta no obstante faltan varios días, hay muchos movimientos, se movilizan las personas y yo quisiera hacer referencia a varios aspectos del proceso electoral en el día de hoy pero antes quiero tocar el tema de la pandemia y particularmente cómo se encuentran los hospitales públicos y las entidades nuestras desde el pasado viernes he dado algunos datos con referencia a la situación hospitalaria en el día de ayer yo había pedido un turno para participar en la rueda de prensa que hace la presidencia de la república, el ministerio de salud pública y donde muchos periodistas pueden participar y la verdad que ha sido bastante abierto uno se inscribe y te dan ese chance yo me inscribí por razones personales no pude estar ahí para formular esa pregunta pero le pedí a la periodista Altagracio Ortiz Gómez del periódico Hoy y ella muy gentilmente formuló la pregunta que ha dado razón a varias informaciones por lo que respondió el ministro básicamente he estado en posesión de una información que la he compartido aquí se trata de una persona que trabaja en el sistema de salud o sea en el sistema sanitario que resultó infectada por COVID-19, tiene 47 años de edad resultó infectada por COVID-19 al inicio de la pandemia en el mes de marzo duró 52 días con la enfermedad, es decir, que duró quizás más que muchísima gente o sea sin duda alguna ha sido uno de los casos más que el italiano incluso, 52 días pero era una situación en cierto modo asintomática algunas sintomatologías muy leves al principio, fiebre, ligera y demás pero se mantuvo un aislamiento se le hicieron 5 pruebas PCR a 4 de esas pruebas dio positivo al final en la quinta prueba dio negativo aún así guardó un régimen de aislamiento de aproximadamente 10 días una vez la enfermedad había dado negativo una de las preguntas que se está haciendo en el mundo y de hecho ustedes pueden ver por ejemplo un artículo que está en la portada del periódico El País del día de hoy es sobre la generación de anticuerpos para la gente que ha tenido el COVID-19 ella se integró a sus labores normales volvió a su trabajo se vincula a sus familias ya con menos miedo se supone que ya le dio y resulta que la semana pasada ha dado de nuevo positivo al COVID-19 es decir, le ha repetido esa era la pregunta para el Ministro de Salud Pública a ver qué se están haciendo en estos casos y entonces el Ministro reveló que son 5 los casos que se están investigando en República Dominicana de personas que se han reinfectado son los menos, no son los más son los menos ocurre, hemos visto casos en otros países incluso son objetos de informaciones internacionales porque esto pasa pero ¿qué me preocupa de eso? la falta de atención a las personas y sobre todo la falta de atención cuando se trata de alguien que está vinculado al servicio sanitario si uno pensaría que si un médico una enfermera un bioanalista o una bioanalista incluso un camillero de un hospital se ven contagiados por el COVID-19 porque su trabajo los pone en mayor exposición tengo casos de doctores pasantes de médicos que trabajan en un hospital tenemos casos de enfermeras tenemos casos de enfermeras que se le han enfermado a sus padres porque ellas estaban en el hospital y se sienten al mismo tiempo culpables estamos viendo eso uno esperaría que el servicio de salud tuviese para esa gente algún espacio de escucharles de forma directa y que no pasaran tanto trabajo hay mucha gente pasando trabajo no se imaginan ustedes por ejemplo la gente que escribe y que manda y yo he estado dándole seguimiento ha sido como una ruta de diferentes personas en diferentes niveles sociales y de diferentes oficios para ver cómo les va no se entiende ya de entrada que por ejemplo una persona que necesite hacerse una prueba para determinar si tiene el COVID-19 pase tanto trabajo al principio incluso llegamos a ver videos ya no son tan frecuentes los videos pero sigue siendo difícil porque tenemos una cola muy larga tengo un caso que conozco de una persona que duró 14 días esperando para que le fueran a hacer la prueba en ese tiempo tú te mueres o sea los médicos no te atienden bien porque dicen no tienes que hacerte la prueba no te haces la prueba porque no te pueden hacer no te la pueden hacer y en eso puede que se deteriore o sea debería existir un mecanismo más ágil y más claro de que se le puede hacer bueno pues un control con los síntomas que tiene y todo lo demás como unas medidas preventivas porque estamos habituados casi que es una cultura aquí que la gente va al médico cuando ya los síntomas están y cuando está como enfermo o sea la prevención y en este caso si alguien tiene sospechas del COVID-19 bueno pues una vigilancia médica no viene mal pero al margen de esa fila tan larga que la pasan casi todos los ciudadanos en el caso de los médicos de las enfermeras la verdad que es mucho más doloroso porque es gente que se ha contagiado sirviéndole a los demás y sirviendo al sistema de salud entonces yo le pongo ese caso que para mí es extremo esa persona que tiene 47 años yo no he tenido un contacto directo con esta persona si conozco su entorno conozco también de gente que está directamente vinculada tengo los resultados de sus analíticas y sé me consta que hasta el día de ayer no le había contactado a nadie es decir el sistema de salud no responde y esto que esos análisis fueron hechos en el laboratorio nacional doctor de Fillo es decir debería existir algún sistema de alerta para que si primero el personal sanitario si pasa algo con el personal sanitario yo no sé pero a mí me parece que debería ser atendido porque que sola se siente la gente que mal se siente la gente que difícil para un médico una enfermera incluso un camillero que me estaba diciendo un funcionario tuvo que intervenir para que le asistieran ese camillero pero la familia de un camillero no tiene dinero ni el camillero tampoco entonces está prestando un servicio probablemente casi desprotegido porque hemos tenido problemas de protección personal incluso para los médicos un camillero en un hospital público en una clínica ahora mismo corre muchísimo riesgo corre riesgo un visitante cuanto más un camillero que está ahí bregando con el enfermo las personas que tienen que dar asistencia a las personas del área administrativa y yo he visto gente del área administrativa de salud y del área digamos logística de centros médicos hospitalarios no solo el distrito nacional y de Santo Domingo lo vi con San Francisco de Macorís lo vi con Atomayor lo vi con San Pedro de Macorís ahora lo estoy viendo con San Cristóbal hay un médico incluso en esta mañana he tenido contacto con personal médico de San Cristóbal por un médico que anduvo de hospital en hospital clínica en clínica incluso en el distrito nacional según me dicen en una de ellas le llegaron a pedir tres millones de pesos a la familia para que abonara quien va a tener tres millones de pesos y ese médico finalmente está ingresado en una unidad de cuidados intensivos que es la que da servicio nada más en Secanot que solo tiene áreas de cuidados intensivos entonces en el caso del personal de salud por ejemplo esta persona que se ha reinfectado no tiene unos síntomas graves tiene unos síntomas leves pero puede tener mucho miedo es de humano o sea tuvo 53 días con la enfermedad volvió a trabajar tuvo contactos necesita un tipo de orientación y que mal que el sistema de salud no tenga un mecanismo rápido idóneo y directo con las personas yo digo bueno te piden el teléfono o te piden los datos a un periodista y probablemente el periodista logre más que se le atienda porque entonces se interesa el funcionario pero debería existir algún tipo de alerta que el mismo ministerio de salud pública una vez ocurren estos casos ningún caso puede pasar desapercibido o sea alguien que ha estado 53 días viviendo con COVID y vuelve y se reinfecta es un caso de interés porque pasa una de dos circunstancias o bien la enfermedad nunca se le quitó o bien se puede reinfectar si se puede reinfectar la enfermedad es interesante conocerlo y saberlo en un proceso de investigación donde bien pueden intervenir las agencias internacionales el mismo ministro hacía referencia ayer a la OPS y demás y la Organización Mundial de la Salud ese es un caso de interés científico no solo de República Dominicana del mundo o se equivoca el laboratorio cosa que yo dudo porque el laboratorio no tiene historia de haberse equivocado pero también sería un problema es decir si no se le quitó nunca entonces habría que determinar que fue lo que pasó en ese caso pero es una gran soledad de la que viven muchos médicos enfermeras bioanalistas camilleros personal administrativo que sirve a los hospitales públicos que sirven las clínicas privadas es gente que trabaja en una situación de riesgo es gente que muchas veces no tiene la debida protección unas veces la tiene otras no no sabe cómo actuar en algunos casos es gente que está recibiendo por ejemplo hemos visto la alimentación que reciben después de servicios prolongados y altos y uno quisiera un poco más como de consideración si alguien se enferma que tuviesen algún mecanismo yo no sé cuál no me lo puedo inventar pero pienso que es hora de que el ministerio de salud pública y que las autoridades nuestras tengan unas vías claras para el personal sanitario que se enferma dando asistencia en el terreno a los pacientes dominicanos porque lo que he leído en las últimas horas que ha pasado con médicos y lo que pasó con esta persona en particular para mí es más que preocupante me voy a ir a la pausa y voy a regresar de una vez vamos a hablar un poco hoy de política tenemos muchas situaciones que es bueno que conversemos y por supuesto sabemos que la gente está muy atenta a estas horas a lo que está ocurriendo en el devenir político en la República Dominicana que tiene un proceso electoral a la vuelta de la esquina